Música Lo mejor no guarda ropa, yo me tengo que poner Para el mar y el chile, si allá no nos queramos creer Me vestiré, me vestiré, la camisa de pantalón Para parecer rojero y darle ese acantallador Y ahora que por esto veré, esta es mi oportunidad A la primera que toque yo la sacaré a bailar A la primera que toque yo la sacaré a bailar Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Lo mejor no guarda ropa, yo me tengo que poner Para el mar y el chile, si allá no nos queramos creer Me vestiré, me vestiré, la camisa de pantalón Para parecer rojero y darle ese acantallador Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad A la primera que toque yo la sacaré a bailar A la primera que toque yo la sacaré a bailar Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Ven, chiquita bonita, como no queriendo la voz para atrás Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá Yo quiero dar un besito, pero no de frente no de tu mamá